La salud no es lo que comes, son los pequeños éxitos diarios que tienes. ¿Y qué quiero decir con esto? Pues que no hay alimentos buenos y malos. Puede que haya algunos que no te sientan tan bien, pero a lo mejor a nivel mental te sientan bien. Pero lo importante es lo que haces un día tras otro, lo que comes un día tras otro, una semana tras otra, un año tras otro, y que a la larga tu cuerpo sí que lo nota. Si te tomas una bolsa de patatas fritas un día sí, otro también, durante un mes, durante un año, durante 20 años, pues no va a ser lo mismo y a tu cuerpo seguramente no le siente tan bien como si lo haces con arándanos. Esto es así, no es que te tomes una bolsa de patatas o 20 bolsas de patatas, es que estás mes tras mes, año tras año, comiendo cosas que a tu cuerpo no le gustan mucho. Esta es la clave. Y para vosotros que os gusta el rendimiento deportivo, la salud nutricional es fundamental para que vuestra mente rinda mejor y vuestro cuerpo. Empieza con pequeñas acciones cada día, que te resulten fáciles, que no te cueste mucho esfuerzo, y que eso haga que generes un hábito y que a la larga sí que consigas cambios sustanciales en el largo plazo, no a corto plazo, pero lo importante es el largo plazo. Acuérdate, las dietas son cortas y todas funcionan, pero en cuanto las dejas, ya deja de funcionar. Tu dieta, tu alimentación es algo que haces todos los días. Por ejemplo, si tomas alcohol o un refresco en cada comida, pues empieza con una acción muy sencilla, que es quitarte uno de ellos, por ejemplo, para la cena, o un día a la semana, o dos días a la semana. Que eso haga que te resulte fácil y que luego puedas irlo extendiendo, ampliándolo. Así que empieza por elegir cuáles son los pequeños pasos que vas a dar y hazlos. Te dejo aquí una pequeña lista. Por ejemplo, en casa puedes poner alimentos saludables a la vista e intentar quitar aquellos que no son tan sanos. O fuera, en el supermercado, ir sin hambre y tener la lista de la compra con alimentos saludables, para así evitar comprar productos procesados. En un restaurante puedes pedir solo un plato que te sacie. O bien, si estás en casa de unos amigos, en vez de repetir varias veces un plato, utiliza un plato, échate todo lo que te vayas a comer y no repitas. O si estás aburrido, ten una lista de acciones que no tengan nada que ver con la alimentación y realizadas. Ponte a leer un libro, a ver una película, a moverte un poco, a escuchar música, lo que sea. Si estás aburrido, la manera de solucionar el aburrimiento no es la comida, es hacerlo con otra actividad distinta. Si estás fuera de casa, pues llévate siempre comida saludable a mano. Por ejemplo, unos frutos secos. A ser posible, que no tengan sal añadida ni que estén fritos. Si tu objetivo es comer sano, que reducir las bebidas azucaradas o reducir el alcohol que tomas cada semana sea ya un éxito. Pero si tu objetivo es comer sano y te quieres quitar el alcohol, te quieres quitar los refrescos, quieres comer menos, quieres quitarte esa bolsa de patatas fritas que te encanta y todo eso lo quieres hacer a la vez, al final fracasarás porque tu fuerza de voluntad es finita y no vas a poder con todo. Y aunque puedas, al final llegará un momento que hagas... Y que ya pasas de todo y ya lo olvidas. Por eso es mejor elegir una cosa, luego otra, luego otra. Ir paso a paso y luego irlo ampliando. Cuando te vayas sintiendo cómodo, con confianza. Y que veas que esos pequeños cambios los quieres hacer de verdad y te funcionan. Te funcionan a ti. Es decir, esos trucos tienes que interiorizarlos, hacer los tuyos. No los que yo te pongo aquí, sino los que a ti te funcionen. Así que recuerda, busca tus pequeños éxitos diarios. Espero que te haya gustado este vídeo y nos vemos en los siguientes.